Siento equipo, sube el volumen, van a entender al mundo. Abre tu puerta, grita en tu muro, para encontrar el rumbo. Deja que pase, llora si quieres, quita el dolor profundo, fríe por nada, cuenta conmigo. Déjala tu corazón, muestra tu destino. Ven y canta, dale tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos. Ven y canta, sigue cantando, piensa en el color es hoy, que tu sueño es mi canción. Sueña más alto, dime que quieres, muestra tu vida al mundo. Sigo el distinto, no te detengas, rompe tu laberinto. Si abre tus ojos, no sé si aplausos, sube el telón y impulso. Su abuela, grita en tu muro, eres mi amigo. Déjala tu corazón, muestra tu destino. Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos. Ven y canta, sigue cantando, piensa en el color es hoy, que tu sueño es mi canción. Ven y canta, dame tu mano, cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos. Ven y canta, sigue cantando, piensa en el color es hoy, que tu sueño es mi canción. El camino puede ser mejor, si cantamos con el corazón, ven y canta, sigue cantando. El camino puede ser mejor, si cantamos con el corazón, cura tus heridas, busca hoy tu melodía, vamos. El camino puede ser mejor, si cantamos con el corazón, tú en tu mano, siempre juntos. Ven y canta, sigue cantando, piensa en el color es hoy, que tu sueño es mi canción.